Música Alguien nos dice aquí en este chat común que tenemos abierto a esta hora de la mañana de nuestro programa que en todo el mundo, quien trabaja en la tierra son los emigrantes, los jóvenes quieren otro tipo de trabajo. Miren, ustedes que son jóvenes, cuéntenos. Dice, ¿por qué no damos más opciones a los jóvenes para que tomen decisiones? Las mismas personas, tantos años haciendo lo mismo y tantos jóvenes talentosos marquinados. Bueno, yo les he comentado eso a estos jóvenes que están acá. Los campesinos no les interesa trabar la tierra, dicen que les pagan muy poco por sus productos y prefieren ser motoconchistas, dice alguien. Entonces yo quería preguntarle a ustedes, sobre todo, me están viendo lo que sí, prefieren ser motoconchistas, es verdad, es muy triste. Y es muy duro. Entonces, alguien comentaba sobre esas personas que todo el tiempo están hablando las mismas gentes. Yo hice un ejercicio trabajando en prensa escrita. Dije, déjame revisar los periódicos a ver quiénes son los que han hablado en el país durante los últimos 20 años. Es la misma gente y sus hijos. Se va uno y viene lo mismo político, la misma gente. ¿Cómo se sienten ustedes? Yo sé que ustedes han sido parte de un proceso de formación y mucha gente se extraña y dice, ay, qué chica tan talentosa. Ay, qué bien hablan, como si fuera una sorpresa. Ustedes los cuatro son ya profesionales. Son jóvenes profesionales que se han esforzado, han salido de sus comunidades. Me pregunto, ¿cómo ven las posibilidades reales de hacerse oír? ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes están identificando en los partidos, en la sociedad, en los medios de comunicación? ¿Y qué le dirían a esa gente que tienen esas voces controladas? A eso podríamos decir que, honestamente, hay ciertos mecanismos de participación para la juventud que todavía se encuentran muy limitados y encerrados a ciertos grupos. La participación juvenil en nuestro país es generalmente simbólica, donde al joven se le invita para que participe de algo, pero no es parte del proceso de toma de decisiones. Realmente tenemos una voz que es más simbólica que una voz real. Entonces, existen mecanismos de participación para la juventud, existen los espacios. Pero hay un fenómeno que se llama el adultocentrismo, que es cuando las personas adultas no confían en la capacidad y el potencial de las voces jóvenes. Entonces, en ese sentido, hemos identificado plataformas alternativas para hacernos oír. Estamos en un mundo en constante evolución y crecimiento de redes sociales, que son un mecanismo perfecto para nosotros canalizarnos, para nosotros situarnos y enmarcarnos hacia lo que queremos transmitir y efectivamente hacernos escuchar. Bien. Así es. Los viejos que oigan eso. Entendemos que tenemos voz, pero no voto. Y necesitamos más participación. Bueno, nos ven el día de hoy sentados acá, pero es porque tomamos la iniciativa de empoderarnos para salir adelante y sacar adelante el tema de la agenda de Hambre Cero. Por eso, les invito a toda la juventud que nos está viendo el día de hoy, que se paren de sus casas, que no les importe, que no les estén dando participación. Tomen ustedes la iniciativa, porque es la única forma de nosotros hacernos ver y sentir. Correcto. Así como dijo Yuli, los partidos políticos tienen una democracia representativa en vez de una democracia participativa con los jóvenes. Y soy de los que creen que hay que ser agente de cambio. Empezar por la casa, con los familiares, en el trabajo y con los amigos. Y hacerle conciencia sobre los recursos naturales, sobre los alimentos y sobre nuestro medio ambiente que le vamos a dejar a nuestros descendientes. En ese sentido, miren, yo creo que nunca, bueno, nunca antes como ahora o históricamente, esto es un proceso de transición histórica importante. Tiendo que todos nosotros como jóvenes, cada uno por sus luchas tiene banderas diferentes y las toma y hace incidencia con ellas. Pero el tema de la participación y el tema de si nos están escuchando es nulo. Algo que yo siempre digo es que nosotros como juventud, las mujeres y los jóvenes, somos el discurso de la persona que toma decisión. Somos el discurso para votar, pero no somos el discurso para decidir. Entonces, tenemos que dejar de ser el discurso de las personas que no hacen políticas ni ningún trabajo de desarrollo para nosotros y nosotras. Yo he comenzado a participar y participo porque este debe ser el fin último. Hace tiempo que aprendí y que entendí que si uno no participa, uno no tiene mucho, a veces, muchas veces no tenemos ni siquiera derechos a criticar las estructuras que tenemos actuales. Si no participamos, es necesario tomar banderas, buscar una lucha y hacer eco de ella a través de los medios que tengamos. Actualmente tenemos una tecnología que nos ayuda, que es plural, que es diversa y que muchas veces, o sea, estamos todos conectados. Lo que tú crees, las luchas que tú tienes, muchas otras personas la tienen y te van a acompañar en ese camino y va a hacer que se fortalezca. Además de eso, quiero agregar, de que las personas que han logrado los cambios a nivel mundial, que han logrado las revoluciones, sea intelectuales, son los jóvenes. Son los jóvenes. Jóvenes eran cuando Juan Pablo Duarte vino, que además no tenía quizás necesidad, pudo decidir irse por el mundo a pasear. Y dijo, déjame trabajar. Son los jóvenes. Y es gente que generalmente no tiene hambre. Correcto. Como ustedes dijeron, el que está con hambre está pillado en su problema. Miren, tienen 30 segundos cada uno para su experiencia personal. Ustedes vienen de diferentes localidades, son en el distrito de gente de Estallada, de Dajabón. Cuéntenos así rápidamente su experiencia aquí. No puedo dejar de decir una experiencia que tuve en los batallas de República Dominicana. Porque debo decir que en los batallas de República Dominicana también vive gente, señores. El tema de la alimentación y de la desigualdad y la pobreza quizás son en los espacios en que se ve de una manera más dramática en el país. Entonces, es importante que desde todos nuestros espacios comencemos a concientizarnos desde nuestros hogares, desde cómo vemos el desperdicio de alimento que es algo normal, natural, no echar en el plato más de lo debido, hasta otras acciones que son de mayor impacto, pero pensar en las personas que están padeciendo esto y que nosotros podemos hacer mucho para ellas. Desde mi punto de vista, el tema de la malnutrición afecta el sistema inmunológico de las personas, lo que hace que se enfermen con mayor frecuencia y que sean muchísimo más afectados de los virus y demás plagas que se presentan en República Dominicana. Bueno, finalmente, así tu experiencia en tu comunidad. Mi experiencia, pues primero quiero agradecer a mis padres por la conciencia que me enseñaron desde niño y basado en mi persona. Cuando mi proyecto de grado fue un proyecto de desarrollo de dos salchichas. Yo hice una salchicha con harina de naranja porque es un subproducto que no se utiliza y aquí se pierde. Y también desarrollé una salchicha con harina de chinola. Ambas salchichas tenían hígado, vaso y riñón, que aquí se utiliza ese producto. Y resultó ser un producto para, en su momento, para el desayuno escolar que no había proteína cárnica. Ay, pero mira, vamos a, yo después, yo para que nos presente esa salchicha. Bueno, bien. Sí, claro, para que nos presente ya. Juliana, nos vamos casi así, rápidamente, tú al final. Sí, bueno, pues mi experiencia con esta alternativa que se nos ha dado con Diálogos Hambre Cero, ha sido constatar que el hambre es una realidad, pero muy pocos la ven. Es un problema latente, pero muy pocos están conscientes de que está ahí. Y muy pocos saben que tenemos el reto de que para el 2030 la cifra del hambre sea igual a cero. Bueno, nos ponemos de pie para que nos estuamos de pie, muchachos. Gracias a Melina, Ray, Anabel y Julián. No, Juli, yo vi que te dijeron Juli aquí. Como quiera, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Para mí, yo me he sentido muy contenta, muy honrada. ¿Se derraba el espacio? No, no, no. Para mí, para hacernos escuchar. Generalmente viene gente muy vieja también, todos los días. Entonces, esto ha sido un placer. Señores, así estamos terminando. Hoy es viernes, nos vamos y nos encontramos aquí la próxima semana. El próximo viernes tendremos otro grupo. Así que gracias a Hambre Cero, gracias a la FAO y a todos los que han participado de esta hermosa iniciativa. Aquí nos encontramos el lunes y el viernes otro espacio de diálogos Hambre Cero. Compartiremos todo lo que se ha producido en las redes sociales. Estos muchachos son más que un diálogo. Ellos van a seguir con sus redes sociales y demás. Luego le decimos dónde pueden encontrarlo. Hasta entonces y que sean felices.